Entre Jerez, en familia. Primeramente, buenas tardes. Estamos trabajando en el Patronato de Lucha contra el Cáncer, en un operativo específicamente a las madres. Todos los servicios gratis, llámese papaniculado, también la mamografía, bueno, todos los servicios en general, las consultas, conoscopía, entre otros. Todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer. Porque para nosotros es muy importante prevenir antes de tener que enfrentar la enfermedad del cáncer. Nosotros estamos para servirle a cada uno de los mocanos y del pueblo en general. Y nosotros queremos hacer conciencia en cada gente. Y un granito de arena, si el pueblo a nosotros nos apoya, como nos apoyan en distintas actividades, como es la cena, como en otras que se hacen siempre, siempre que está ahí, da la mano. Entonces nosotros también estamos para eso. Nosotros estamos para hacer ese servicio de día y de noche. En este instante, hoy, hemos pasado el día completo dando servicio, así como la semana. ¿Qué hicimos? Los últimos 15 días del mes de mayo, lo dedicamos a la madre. Así se van a hacer otros operativos, como es también a dedicarse a los padres. Y normalmente la prevención es lo primero, porque nosotros estamos para eso. Nosotros estamos para servir. Entrequerés, en familia. Entrequerés, en familia. ¡Gracias!